Disculpa, ¿cómo desmanchas tu ropa? Uso cloro, no tengo otro remedio, aunque daña mi ropa. Mira, usemos Vanish en esta ropa manchada. No, ¿qué hiciste? No te preocupes. Vanish, desmancha tu ropa blanca y de color sin dañarla. Aplícalo sobre la mancha y agrega una dosis en la lavadora con tu detergente. Las manchas desaparecieron y no se dañó. Definitivamente, Vanish es para mí. Vanish, confía en el rosa y olvídate de las manchas. ¿Tú eres amigo Leo? Sí, Juanito. ¿Algo que es, no? ¡Ay, no! ¡Me manché! ¡No! Mi papá me dijo que no me manchara. ¿Ahora qué voy a hacer? ¡No! ¿Ya llegaron los tamales? ¡Pablito! ¡Mi camiseta nueva! ¡Me manché! ¡Me manché! ¡Me manché mi camisa! ¡Me manché mi papá! ¡No te estás castigado en 40 semanas! ¡Ay, Leo! Aunque solo era el escándalo, esto tiene solución. Tendré que usar el cloro de siempre y lo va a maltratar. ¡No! ¡Esperen! ¡Pueden usar el nuevo Vanish! ¡Tiene, tiene, tiene! ¡Quita las manchas en un instante! ¡Con poder o dos inteligente! ¡Claro! Y está a un precio súper económico. ¡Qué nada, Leo! ¡Quítate la camiseta! ¡Sí! No, no, te llamabas para mí. ¡Ahí está, papá! ¡Está bien! Solo Vanish puede quitar sus manchas. No es cierto. Bueno, pongan la lavadora, ¿no? Ah, sí. ¡Vieja! ¡Genial, Jorge! Digo, Palito. ¡Ay, otro! Tu camiseta está limpia y lavada. ¡Vieja, saca la camiseta! Ahora solo exprimimos, aunque la lavadora lo hace, pero... El director me dijo que lo hiciera. El lavador a patita. ¡David! ¿Cómo vas, vieja? Ay, voy a decir un tío. Yo soy la niña. ¡No! ¡Ah, no! Milagrosamente, las manchas no desaparecieron. El Vanish me costó 50 pesos el granito. Y... ¡No, bueno! ¡Se me ha echado el petreta! ¡¿Entendido?! ¡Pero papá, papá! ¡Yo no lo lloro, querido! ¡Ah! Vanish. Te show del rosa y no quita las manchas. ¡No! ¡No!